Mi nombre es José y quiero compartirles la asombrosa historia de cómo la presencia de Dios transformó mi vida en medio del oscuro valle de sombra de muerte. Todo comenzó cuando era joven, el hijo favorito de mi padre. Mis hermanos no podían soportar la preferencia que mostraba hacia mí, y su envidia los llevó a cometer un acto impensable. Un día, mientras pastoreaba el rebaño con ellos, fui arrojado a un pozo y luego vendido como esclavo a unos comerciantes que pasaban por allí. Mi corazón estaba lleno de dolor y desconcierto mientras me alejaban de mi hogar. Me llevaron a Egipto, una tierra desconocida y llena de incertidumbre. Aunque me encontraba lejos de mi familia y mi hogar, nunca me sentí solo. La fe en Dios me sostenía y siempre confié en que Él tenía un propósito para mi vida. Fui comprado por Potifar, un oficial egipcio, y a pesar de mi condición de esclavo, Dios estaba conmigo. Gané la confianza de Potifar y fui puesto a cargo de su casa. Sin embargo, mi fe fue sometida a una prueba aún mayor cuando enfrenté acusaciones falsas y fui encarcelado injustamente. La prisión parecía ser el final de mi historia, pero Dios tenía otros planes. Mientras estaba tras las rejas, conocí a dos prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Ambos tuvieron sueños y con la ayuda de Dios fui capaz de interpretarlos. El copero fue liberado, pero olvidó prometerme su ayuda cuando fuera liberado. Años después, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó mi habilidad para interpretar sueños. Fui llevado ante el faraón, quien me contó su sueño sobre las vacas gordas y las vacas flacas. Con la guía divina, interpreté el sueño como una advertencia de siete años de abundancia, seguidos por siete años de hambruna. Impresionado por mi sabiduría, el faraón me elevó a la posición de gobernador de Egipto. Ahora estaba en una posición para salvar a mi familia y al pueblo egipcio de la inminente hambruna. La providencia de Dios estaba tejida a través de cada capítulo oscuro de mi vida. Durante la hambruna, mis hermanos vinieron a Egipto en busca de alimento. No me reconocieron, pero yo sí los reconocí. Aunque la traición y el dolor que había experimentado podrían haberme llevado a la amargura, opté por el perdón. Les revelé mi identidad y los reconcilié con lágrimas de alegría y abrazos de amor fraternal. Dios transformó la traición en redención y el sufrimiento en propósito divino. La historia de mi vida es un testimonio de cómo su presencia puede cambiar cualquier situación, incluso en el valle de sombra de muerte. A través de las pruebas y tribulaciones, aprendí que Dios tiene un plan perfecto y sus propósitos siempre se cumplirán. Ahora, como gobernador de Egipto, pude proveer y cuidar de mi familia. Me di cuenta de que lo que mis hermanos pensaron para mal, Dios lo había utilizado para bien. La fe inquebrantable en Dios y su constante presencia en mi vida me llevaron a experimentar una transformación asombrosa. En retrospectiva, veo cómo cada desafío y cada momento oscuro formaron parte del plan divino para mi vida. Dios no solo me rescató del pozo y de la prisión, sino que también me elevó a una posición donde pude ser instrumento de salvación para muchos. Mi historia es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, podemos confiar en que Dios está obrando detrás de escena. Él puede tomar nuestras pruebas y transformarlas en propósitos más elevados de los que jamás podríamos imaginar. Que mi experiencia sirva como un faro de esperanza para aquellos que atraviesan valles oscuros. La luz de Dios siempre brilla más intensamente en la oscuridad. Que la historia de José sea un recordatorio de que la presencia de Dios puede convertir cualquier valle de sombra, de muerte en un camino iluminado por su gracia y redención. Que sus vidas encuentren consuelo y fuerza en la verdad de que Dios está siempre presente, trabajando incesantemente para transformar nuestras pruebas en testimonios impactantes de su amor inagotable.